¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con Persona 5 Strikers y... ¡No tengo cámara! Porque justo antes de empezar el live stream no quiere reconocerlo y eso es bueno. Me encanta que cuando guardas partida en este juego y cargas partida luego otra vez, te quedas en el mismo sitio exacto donde has guardado, porque fuera de cámara tenía que hacer misiones y esas cosas y efectivamente he guardado justo delante de los tréboles, por supuesto, no podía ser de otra forma. Va a ser un poco raro, como ya digo, no voy a poder activar hoy la cámara el próximo día. Seguro que vuelve, no os preocupéis, aunque no aporta tampoco muchísimo, pero ¿qué más da? Trabajo de cuatro hojas. La parte buena, en realidad todo esto es mentira, lo que pasa es que quería hacer live stream en calzoncillos y Twitch no me lo permite si pongo la cámara. Así que, eso. Tenemos que... Teníamos de misión pendiente hacerlo de matar a limos, maté los limos en el respawn, es en el sitio que estaban nada más al lado del teletransporte, sitio más fácil. Así que, misión cumplida. Estas son las que quedaban pendientes, aparte los pasados fueron estos que repetí ambos, porque ¿por qué no? Es dinero gratis y experiencia gratis. Y ya está. Vamos a subir un poco de vínculo, porque creo que he subido un nivel. Y que me interesaba subir. La verdad es que el contraataque ya está subido perfecto, es lo que más me interesaba en este momento. Más dinero siempre es más mejor, aunque es un poco inútil la verdad. Podemos esperarnos para subir recuperación de oracle otra vez, que no estaría del todo mal. El tercer nivel de cofres llegará en algún momento, imagino. Por ahora, puede que me guarde. Esto sería bueno también. Subir estadísticas también es bueno. Sobre todo magia para las personas, ya que va a ser lo que más voy a exploitear, lo que más voy a aprovechar. Y resistencia para no morirse estaría bien, pero vamos a subir un poco de magia de cada una y ya está. Arreglado. Tres puntos más, pues más vida y no nos equivocamos. Ala, al final no he guardado puntos. Más dinero significa más piñas, ¿no? Las piñas ya no se pueden volver a comprar, solamente podemos comprar... Mira, me he equivocado tantas veces al elegir este menú que voy a guardar, nada más que porque sí. Lo único que podemos comprar aquí son, donde los tengo, caramelos... de... Bacalao. Que tengo 22, que no son pocos y son 30 dp, que es mucho y eso es bueno. Pero ya está, tenemos que ir al palacio, ¿verdad? Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, ¿no? ¿Sabes si a pasarte el juego hay postgame? Sí. Hay postgame, pero es un poquillo complicado de alcanzar. Básicamente no te dan el postgame por pasarte el juego, te lo dan por completarlo. Tienes que hacer todas las misiones, tienes que hacer todas las solicitudes. Así que sí que hay postgame, hay nuevo juego más, pero... Ya he comprado caramelos, he comprado de todo. Sí, lo he hecho todo como normalmente. Las tiendas deberían estar vacías porque siempre he salido y entrado muchas veces de palacios y he comprado. Por comida no va a ser. Eso os lo aseguro ya en esta partida. La comida no va a ser un problema. Y tenemos que hacer recetas que no hemos ido. ¡Tenemos que decidir ahora sí! ¿Quién va al palacio ahora a quitar el chat? ¿Ves? Caramelos de Bacalao tengo 22 y están agotados, todo está agotado. Todas las cosas importantes, quiero decir. Como el supermercado, macho, que no me van a dejar pasar a estas alturas porque mira. 28, 45, 36, tengo 52 cebollas, 54 salmones, no sé dónde los metemos, pero ahí están. Así que por la comida no va a faltar. Técnicamente podría ir a mirar el gol otra vez, pero que le den. Ya hemos ido muchas veces. Tenemos que decidir quién viene a la misión y tenemos que ir a la misión. Técnicamente esto ya es infiltración en cárcel, chachi guay. Así que vamos para allá. Fuca quedamos que venía, pero no sabemos los otros dos. Necesitamos dos personas más que vengan al palacio. Cárcel... ¿Qué más da? Pero tiene música y eso mola. Vale. Fuca dentro. Necesitamos dos más para el palacio. Robotian, dicen por ahí. Hoy, por cierto, no nos vamos hasta que no matemos al jefe. Así que hay que matar jefes. Sofía y An, o sea, Robotian también. Aunque técnicamente no es un robot, pero es un robot. An Makoto. An casi seguro que entra. Mucha gente ha dicho An. An, ¿por qué me he equivocado de botón? An. Cuadrao. Y el robot, casi seguro. Posrobot. Ale. Tiene mucho nivel el robot, sobre todo más que Ryuji. Pero bueno. Haru, Haru entra seguro. Haru está acogida ya. Haru tiene historia en este jefe. Por supuesto que va a venir al jefe. Otra cosa no hemos dicho, pero la gente que tenga importancia en el jefe va a venir siempre. Así que, acompañarme al país de no aparecer en el vídeo. Porque estaréis en el vídeo. Y vamos al jefe y habrá historia. Es atrás mío, ¿verdad? Buen trabajo. Por cierto, se me ha olvidado equipar a la gente. Por cierto, se me ha olvidado comprar. Repetición de la jugada. Tú ignórame, no has visto nada. No se ha visto. No se ha visto. Hombre, yo voy a coger ese objeto ya que está ahí gratis. Además, se me ha olvidado vender. Oh, mira. Circuitos integrados. Eso me lo van a pedir para las misiones de Cómo Se Llame. Eh, perdón. Se me ha olvidado comprar. Armas y eso. Eh, Ryuji al siguiente palacio va a tener que venir seguro. Porque se está quedando muy atrás de nivel. Nada más que por decir chao pesca. Pero ¿a quién se le ocurre? Él se lo ha buscado. Muy bien. Así está la cosa mejor. Vamos a equipar a nuestro equipo. Que tenemos todos armas que hemos conseguido. Casi todos. Sobre todo un bastón de arsén que es ligeramente mejor que lo que tenemos al máximo. Tú no tienes nada. Te voy a comprar algo para ti. Eh, eventualmente. Seguro que no se me olvida. Por eso quitas tan poco. Ann tiene desgarrapiel. Pero seguramente en la tienda ahora haya algo nuevo. Ya que hemos hecho misiones que dan más armas en las tiendas. Yusuke no viene. Makoto no viene. Pero ya que estamos te equipamos. Fuka viene y esta arma seguramente sea mejor que la de las tiendas. Ya que fue de misión. Y tenemos un globo de agua. Yo yo de agua o lo que sea que causó tanta polémica en la última ciudad. Porque por algún motivo. Con el yo yo de agua o no sé qué. Que es una cosa que la verdad es que podía importarme un poquito menos. Aunque la verdad es que no. Vale, Sofía. Equípate un chaleco. Es igual que lo que tienes. Pero que anula miedo en lugar de furia. Creo que este jefe no hace ninguno de esos dos estados alterados. O sea que da igual. Pero bueno. A lo mejor sí. A lo mejor no. No me acuerdo. Ann. No tienes nada. Toma un vestido de dama. Y... Fuca. Te compraremos algo bonito. Déjalo. No hace falta que te pongas eso. Vale, ahora sí tienda. Por cierto, creo que también he debido asaltar esta tienda y no deben quedar objetos. ¡Oh! Que sí que tienes cebollas. Trae. ¿Quién te crees que eres escondiéndome estas cosas? Pensaba que no había comprado. Que sí había comprado. Dame las coles. Dame las, dame las, dame las. Las coles además son para una receta que viene dentro de poco importante. Y el arroz para los curries nunca sobra. Solo tengo seis. ¿Qué es esto tío? Si en Japón viven a base de arroz. Tiene que haber arroz a mansalva. Pastillas de rescate también puede ser bueno. Aunque no he tenido que usar muchas. Gracias a Dios. Pero a base de utilizar puntos débiles tampoco le falta muchas. Y tengo objetos que se me ha olvidado vender una temporada. Eh, no es tanto dinero como me gustaría. Pero es que me gustaría todo el dinero. Así que nunca va a ser suficiente. ¿Me estás contando? ¿Que tienes un arma mejor que la que hemos hecho en la misión? Pues para qué coño he creado el bastón de Arsene. Que además es Arsene. Que es el prota. Que es la persona del prota. Ah, pues nada. Equipar arma genérica. Los látigos evidentemente van a ser mejores. Porque hace tiempo que no le he cambiado la equipación a esta. El hacha por lo menos que hemos conseguido en la misión sí que es mejor. Gracias a Dios. Y los yoyos también. El globo de agua este. Vale, ¿soy el único tonto que he tenido que comprar armas? Bueno, Ann también. Hablemos de armaduras. Que son bastante mejores. Gracias a Dios. Anular a Amnesia, sí. ¿Por qué no? La verdad es que Amnesia cuando te lo hacen es una guarrada. Y tenemos... ¡Uh! Más ataque con arma a distancia. Esto sabes para qué Fuka puede ser. Efectivamente, para Fuka. Y mejorar ataques de ciertos tipos. Puede que le compre también al protagonista. Reducción de daño físico la verdad es que es bueno. Pero el prota también tiene muchos disparos de lejos. ¿Se lo podría poner? Eh, no. En principio lo voy a dejar como está porque prefiero no morir. Pero esto se lo compro a Fuka definitivamente. De hecho... ¿Dónde estás? Compra... A Ann le puedo poner mejorar fuego, ¿verdad? Porque va mucho a eso. Ah, la toma una pulsera. A lo mejor más magia en general también hubiera sido bueno, pero esto también está bien. ¡Es muy caro! Va, da igual. Un día es un día. Casi nunca le compramos al robot por el hecho de no ser Tanaka. Pero por otra parte sigue sin ser Tanaka, así que no te confíes. Y robot... ¿Te podemos poner a lo mejor más daño de bendición, posiblemente? Este jefe no recuerdo si es débil a bendición. Voy a suponer que no. ¿Qué tienes equipado en este momento? Reducir el daño para no morir. Tú curas y eso. A lo mejor te viene bien. Déjalo. Pero al final he pasado de las armaduras con la tontería. Armaduras. Lo que sea mejor, básicamente. Esto es ligeramente mejor que lo otro, pues ya está. An, mismo caso. Al final el vestido de dama no se va a usar. Y Fuka, también. Felicidades por participar en el jefe. Tenéis equipación. Si no, no os la compro. Ahora sí que vamos. Granos de café, por cierto. No he cocinado. Por cierto, también. Granos de café me han vendido una vez en la tienda esta del móvil. Porque a veces en los productos de oferta pueden salirte cosas que no te salen normalmente. Y una vez he encontrado granos de café ahí. Y tengo que cocinar ese café, así que volvamos para atrás. Esto va a ser, nos vamos a marear de tanto entrar y salir. Y esta animación no se puede saltar ninguna de las veces. Lo cual es un por saco. Pero es que se me ha olvidado cocinar. Que me guardo la cocina para los jefes. Porque si no sería muy cansino. Y ahora, sin embargo, el que va a ser cansino va a ser esto. Vale. Cocinar. Tenemos unos granos de café. El misterio de los granos de café. ¿Sabéis qué estoy pensando? Estoy por guardármelos. Porque el café del blanco al fin y al cabo son 30 de PE a un aliado. Es un bacalao. Ya hemos cocinado café. Ya hemos visto el vídeo de cocinar café. O sea, nos han dado puntos por cocinar café. Se me hace raro que no esté la cámara ahora mismo. Estoy gesticulando. Estoy moviendo las manos para explicar lo que estoy diciendo. Para ilustrarlo. Y sin embargo, pues no, no, no. Pero que ya hemos hecho café, me parece. Por lo tanto, ya hemos adquirido esos puntos de vínculo. Por lo tanto, no me hace falta. Y esos granos de café son raros. Así que podemos dedicar el tiempo a hacer bol de marisco que pueda hacer bastantes. ¿Y no teníamos algo que nos diera Tarukaja? No, me temo que no. Pues bols de marisco que te crió. El curry es literalmente igual pero peor. ¡Hala! Tanta historia con el café y al final no voy a hacer el café. Me voy a guardar esos granos de café que son pocos, son raros. Muy bien. Tanto para esto, pues sí. Vámonos, anda, vámonos. No os preocupéis que enseguida tendremos nuevas recetas. No sé si he subido mucho el nivel de recetas. Espero que sí. Ahora es cuando podemos explorar. Ya era mes. Uh, ven con papi. Ahora, como siempre, y como ya digo, esto tiene un pequeño problema en el juego, que siempre... Todos los palacios son iguales. No va a ser tan fácil entrar al castillo, ¿a que no? Cárceles. ¿Qué más va? Por cierto, ¿eso quiere decir que toca otro escarabajo? Ya lo creo que sí. Ah, dos cosas. Guardar. Y seguro que no hay nada misterioso en esa parte del mapa. Que no conecta con nada. Eh, luchemos. Originalmente cuando salte a este castillo no encontré el objeto que había, pero una de las veces que tuve que volver a farmear lo encontré. Pero hay un cofre, básicamente, por esta ruta. ¡Qué hice tantas! Aunque ya no me hace falta pegarlos con el punto débil, pero podría hacerlo para que no se pierdan las costumbres. Y te digo más. Ta, 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 ta. Nota mental. Comprobar si a Fuka de verdad le he equipado el objeto de hacer más daño con armas a distancia. Pero creo que sí. ¿Quién queda vivo? ¿Y cómo te atreves? Ah, vale. Circuito integrado. Eso me hará falta. Fuka, 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 Fuka. Pulsada de arma a distancia. Sí, perfecto, vale. No estaba seguro si solamente lo había comprado o lo había equipado también. ¡Mira cómo da vueltas! Ah, mierda. Estos son psicoquinéticos de por sí, ¿verdad? Vale, un par de combates, pero que no eran estrictamente necesarios, pero un par de combates tampoco pasan. Podéis intentar adivinar con qué arma va a aparecer el escarabajo, porque eso sí, el escarabajo es muy distinto. Cada vez cambia de arma, aunque creo que sus ataques son iguales, pero da igual. Pero el sombrero es nuevo. Así que si queréis adivinar con qué arma va a salir. Ah, muerte. ¿Qué tenemos de muerte a Arsene? Que le subí algo de nivel, pero no todo el que me gustaría. Pero es que es caro. Es muy caro y por cierto va a hacer falta subir a ciertas personas. Debería prepararme alguna chuleta o algo. ¿Con qué personas debería subir de antemano? Bueno, porque hay algunas fusiones que no solamente basta con tener a las personas. Tienen que estar a cierto nivel. A ver, están en el suelo tirados. ¿Hace falta que gaste un sí o...? Bah, ¿por qué no? Total, como sabemos, el juego me va a obligar a volver al mapa del mundo de nuevo. Antes de enfrentarme a nada, de verdad importante. Un escarabajo con cuatro ballestas sería una ideaca. La verdad es que molaría un puñado, pero no son ballestas. Pero molaría bastante. Ah, por cierto. Creo que alguien aprendió nuevas técnicas fuera de cámara. Creo que fue Makoto. Que la usé en alguno de los jefes. Por hacer un repaso de a quién le faltan las artes diestras son... ¡An! Tengo que usar a An. Nota mental, usar a An. Ahora mismo. Porque más posibilidades de infligir quemadura es más daño, básicamente, gratis. Y... Sí. Makoto consiguió esto, que es... Más explosiones. Bien. Más explosiones es más, mejor. Y Fuka. Y Sofía. Tengo que usar a las tres. Son las tres que no tienen todas las habilidades. O sea que no debo usar al prota. Maldición. Adiós, prota. Pero tengo que quedarme con estas tres... ¡Ey! Y bueno, pues a disparar. Los disparos normalmente... Son una buena forma de hacer número de ataques, que creo que es el requisito para desbloquear las habilidades de la gente. Porque la habilidad de Makoto la conseguí sin duda disparando. Pero es que la pistola de Makoto, ¿veis? Se consiguen las artes diestras así muy rápido. La pistola de Makoto está cheta porque puede hacer explosiones, por lo tanto es un ataque que no es en área, pero que sí es en área. Y dispara suficientemente rápido y con un área bastante grande. Es como el bazooka de Fuka, pero más rápido. Lo único que no tiene balas ilimitadas, por supuesto. Pero es que eso ya estaría muy cheto. Hablando de todo un poco, ¿quién quiere habilidades? A ver si dejamos ya a todo el equipo con todas las habilidades conseguidas. Y ya sí que podemos usar a quien queramos, que básicamente es a quien tenga menos nivel. Aunque la gente sube de nivel un poco fuera del equipo, pero menos que si participan. Por lo tanto el prota se va a salir enseguida. Se va a distanciar muchísimo de los demás, es ridículo. Map Sio es mejor que Sio, pero definitivamente mejor que Map Sia, así que fuera. ¿Qué suerte que se han dejado una ventana abierta, pero son de hielo? ¿Seguro que no podemos romper esas ventanas fácilmente? Ups, que me caigo. Eh, mirad, puzles de bloques. De repente estamos en el castillo, en el palacio de hielo de alguno de los celdas. ¿Puede que el Majora? Voy a decir el Majora, pero puede que lo Carina. ¿Qué importa? Es el típico puzle de empujar bloques. Y la verdad es que no sé si hay forma de fallar este puzle. Sí, a lo mejor si empujo el bloque de hielo este hacia arriba, pero si quieres apuntar a este bloque gracias, me parece que no puedo fallar, ¿verdad? Lo que sí que no sé si a lo mejor puedo quitar este objeto. Eso no es... Ponte en la cobertura, a veces le cuesta. El Templo del Agua la verdad es que tiene muy mala fama, pero... Tampoco es tan, 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 pa' tanto. Lo único que es lioso es porque el palacio era todo demasiado igual. No se distinguía muy bien en qué zona estabas, era lo único. Vale, esa parte está hecha. Lo que quiero es acceder a ese cofre de aquí arriba que me está mirando. Y si mando esto hacia arriba, la cago. Este bloque... Tengo que probar a enviarlo hacia el lado y ya está. No me superacuerdo. Vale, es que no sabía si este bloque tenía suficiente distancia para pararle. Si lo paro ya está, esto ni siquiera es un puzle. Es super, mega, hiper fácil. Eh, siempre que quiere ponerse dentro de la cobertura para empujar, claro que eso le cuesta más reconocerlo que otra cosa. Ya está. Uh, ese vestido puede ser bueno. Sobre todo porque está muy frío esto. La situación. Es vestido, no sé si me lo voy a poder equipar yo, pero el primero soy yo y los demás vienen después. Lástima. Fuka, ya que es tu palacio, ¿quieres el vestido térmico? ¿Por qué no? Anular congelación. Aquí sí que es posible que nos congelen. También es un puzle muy de... Ah, por cierto, ¿habéis visto que algunos de los muñecos de nieve son jiji gojos? Eso siempre mola también. Si no fuera porque la mascota de este juego es Jack Frost, a lo mejor me hubiera sentado peor que sea un palacio de hielo. Pero claro que no ha habido mecánicas de deslizarse sobre hielo y nada, o sea que tampoco pasa nada. Por cierto, música de tiruriruri cuando hemos terminado el puzle para que sea más descarado. Siempre dices eso. Y siempre tardamos un montón, gato. Y como siempre, un montón de combates obligatorios. Ah, mierda, no sé tantas. Estoy queriendo utilizar a Fuca para que consiga su habilidad. Gracias, mira, así puedo cambiar. Si mantienes pulsado triángulo, los ataques especiales se vuelven más rápido. Esta habilidad es bastante, bastante buena. Para habilidades como esta precisamente creo que no aumenta la velocidad, pero... Esta sí. No se nota mucho, mucho, pero sí es un poco más rápida. La verdad es que me estaba bloqueando un enemigo, pero también te mueves más rápido. Pero definitivamente mejora bastante sus habilidades. Vale, pues solo quedas tú, que no me sorprende nada que seas la última en aprender sus habilidades, pero... Tendremos que usarte. Por cierto, a ver los globos de agua esos de las narices. No sé cómo funciona, no lo sabré nunca. Y un bonito candelabro. La pistola de esta es una castaña pilonga. Me deja muy vendido. No mueve a los enemigos para atrás, entonces... No puedo aprovecharme de los hombres polilla. Tengo una buena cantidad de PP ahora de nuevo. A ver si puedo ir subiendo las personas que necesito para hacer fusiones avanzadas más adelante. Porque eso va a ser la parte más cancina, farmear para esos puntos. Tengo que buscar alguna forma de conseguirlos. El juego quiere que vaya por allí, pero... Vamos a verlo. Si sabía yo que había que ir por el sitio donde había objetos, no sé por qué me hacéis desviarme. ¡Uh! Más objetos. Más objetos. Más objetos. Inciensos. Que podría haber tirado un hechizo de fuego Ann para derretir el hielo, pues puede ser, pero... También de vez en cuando no podemos pasar por sitios porque hay pequeñas barreras que no nos llegan ni a la cintura. O sea que... Dejémoslo estar. Pero ya tienes más... Ya tienes... Agilado, ¿verdad? Con eso es seguro que puedes derretir ya cosas. ¿Cuál? ¿No es una puerta? Como sea. Eso sí que es un combate obligatorio. ¡Hola, enfermera! Pero ya es el final. Nuclear. Y... Oscuridad, creo. Por cierto, primera vez que esto ocurre. Dos jefes a la vez. Dos semi-jefes. Oscuridad y nuclear, como ya suponía. Lo cual es malo porque quiero usar a la tonta del bote esta. Y no va a poder ser porque esto ya es un poquito más cansino. Mira, Mitra puede con los dos. Lo único que solamente es Eiga, no Eigaon. No tengo Eigaon con nadie, tío, que esto es muy triste, ¿no? Un momento, no. Eiga es la secundaria. Eija es la primaria. Lo que pasa es que solo tengo Frey, no Freyla. Pero bueno, no se puede tener todo. Empecemos con oscuridad. Pero me voy a centrar en uno, básicamente. Y luego ya veremos. Si los aliados se dedican a distraer al otro, también estaría bien. Justo me pega por la espalda. De todas formas, el ataque a por todas que vamos a hacer tal que ahora le da a los dos enemigos. O sea que no pasa nada. Vamos a empezar a pegarle al otro para repartir el daño. Más o menos tienen la misma vida. O sea que tampoco está tan mal la cosa. Y esto también le da dos. Claro que luz... Bueno, no era lo que necesitábamos, pero bueno. ¿Sabes qué te digo? Vamos a matar a este y luego utilizo aunque sea la otra que no tiene su punto débil. Para matar a la estrella. Porque no tengo nuclear con nadie, de todas maneras. Tengo que estar yendo a por el angelote. A por el angelote. ¿Por qué le estoy haciendo nuclear al angelote? Tampoco lo sé. Mitra es de luz, ¿verdad? Anulo la luz. Soy invencible contra el angel. No hace falta que esquive. Pero sí haría falta que me tome algún café. Por cierto, ¿por qué está el robot medio muerto? Dame un café o un curry. Ya, merece la pena. Pero creo que me voy a tomar uno de mis múltiples caramelos de bacalao que al fin y al cabo son solamente para uno. Y me recuperan buena cantidad. Cuanto antes me libre de este, antes podemos centrarnos en el otro. Intentaremos utilizar a esta, pero... La luz no le afecta especialmente. Le estoy quitando ceros con las balas. Aunque creo que cero es el daño de... No sé. Pero he estado haciendo quince y cero a la vez. Para la vida que le queda creo que vamos a atacar al personaje normal. Ouch. Y así a ver si conseguimos subir a esta y ya para los jefes de verdad. Ahora sí que utilizamos... Au, 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 au. Eso me pasa por quedarme quieto. Es que no me gustan los disparos del robot. A ver si consigo el último arte diestra, pero no hay forma. Antes del jefe. Porque este equipo va a ser el que ya vamos a llevar para el jefe. Como siempre. Ryuji... Te toca. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Debo ser. Entonces, nos vamos a seguir como siempre. Skull, es por ti. No sé por qué te voluntariar a mí. Pero aquí no se va. ¡No hay nada! ¡No haces esto! ¡Es todo tu culpa! ¿Cómo podrías ser tan ignorante? ¿No pensabas que una cúlpura de nubes podría colapsar? ¡No! ¡No lo siento por su parte de nuestra compañía! ¡Aquí viene! ¡Colapsar una cúlpura de nubes! ¡Esto es donde ella! ¡No hay nada! ¡Esto es tan lento! ¡Nueve una cúlpura de nubes! ¡Lleva otra vez, cajón! ¡Denga otra vez mi hija! ¡Me la cúlpura de nubes! ¡El accidente resulta de mi propia buena revisión personal! ¡Truinte! ¡Me estoy milagro de nada! ¡¿Es el mayor quien lo que criticiza? ¡No hay aún más! No, 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 no. No, 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 no. No sabría decirte. No hemos comprobado cuánto retardo hay en el chat, pero bueno, no parece que mucho, mucho. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No voy a usar el miso ese para nada, pero lo quiero tener de adorno. No. 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 necesitamos más salmones y las berenjenas estas ni me acuerdo para qué sirven pero tú compralo todo vámonos ahora sí a ver a el escarabajo nuestro querido amigo el escarabajo pelotero puede que haya enemigos dice el cachondo vamos hay que descubrir la verdad pero existe la verdad y la verdad así que tú sabrás cuál verdad te gusta más la verdad veamos los múltiples traumas esta parte es curiosa check out those two suits over there I didn't know you were accepting rebates I see a career man in the making Oh no, políticos corruptos haciendo cosas de políticos corruptos y lo que es más importante no parece tan apático el supuesto hombre apático no puede ser tan malo, me gustan sus gafas pues lo que yo decía ah, ahora es cruel entonces el apático es el otro le estamos ahorrando dinero a los contribuyentes aunque a los contribuyentes le va a costar lo mismo sin embargo el resto del dinero me lo voy a quedar yo por lo tanto todos ganamos especialmente yo que te lo has creído no funciona así la política tranquilo muchacho tú eres el que se llama cabeza de turco aquí solamente caen los que están en los puestos intermedios el de arriba nunca cae sí, ya, no, tranquilo o sea no importa da igual la cantidad de pruebas no importa no, no, nada son intocables no, no hay nada que puedes hacer yo creo que el que más tiene que perder eres tú da igual lo que digas da igual las pruebas que hayan ¿quién podrá ser ese tal M. Rajoy? ¿quién sabe? nadie lo sabe no es suficiente no, 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 no ese hace escudo para siempre por cierto lo cual ni me acuerdo como ataca porque esos escudos la verdad es que le sirvieron de poco la verdad es que no te llevo a la contraria pero el dinero que tienes tú dámelo a mí y así ya está todos salimos ganando sobre todo yo has conseguido el dinero este de forma ilegal no pasa nada que yo te lo guardo hablemos de puntos débiles ah, con que eres débil a dos de nosotros tres si yo consigo encontrar Einga sé que lo tenía en alguna parte aquí está bueno pues quieres que veamos alguno de sus ataques o algo porque si puede ser no le vamos a dejar hacer ninguno que no pare la cosa mira de todo lo que le sirven los escudos todavía le han servido de bastante poco y le van a servir de un poco menos seguramente cambiemos de personaje para que no se repita tanto la cosa he cambiado dos veces no me lo puedo creer que seamos tan sinvergüenza si no hayamos respetado la sagrada tradición de escudo para siempre pero cuanto menos me ataque el guardián mejor para todo sobre todo para mí se ha pedido escudo para siempre pero hemos dicho que de eso nada queréis ver alguno de los ataques del jefe de verdad porque si no yo sigo pegándole así todo el rato y a lo mejor si eso me toma un curry es que no va a atacar ninguna vez pero ninguna bueno me has pedido paso 20 veces venga vale juega que diferencia con la primera vez o sea el combate no es mucho más rápido pero si es más unilateral vale vamos a ver si ha cambiado algún ataque voy a dejar que haga algún ataque solamente para que parezca que el combate tiene algún tipo de sentido pero los combates contra los jefes en general van a ser así si todo va bien y va y le rompe el escudo a ella por favor haz algo señor oye no me quites el objetivo ¿qué estás haciendo? cubriéndote? estás haciendo el escudo para siempre y se cura anda y bestia porra no te voy a dejar hacer nada más ya está has perdido tu oportunidad has perdido tu oportunidad lo siento yo te hubiera dejado que me atacaras pero en lugar de eso has decidido hacer mamarrachada a paso seguramente tiene muchas no ni siquiera tiene cosas fuertes para bloquear da igual pues sea se acabó el combate déjame que termine con disparo que esto siempre queda guay aunque tengo un hombre delante mío que no me deja ver un escudo espera no vale hacer escudo para siempre mierda puedo que hiciera escudo para siempre pues nada te mueres y ya está el jefe este solo quería vivir solo quería protegerse de eso nada lo malo es que creo que nos hemos pedido conversación del trauma que ha tenido la alcaldesa y las frases que contestan los aliados pero como el combate es tan así maigaón es bueno marajión quiero decir que más y mediarama también buenas ventajas para el jefe con lo que costó el primer escarabajo pelotero de las narices y no he guardado aún puede traicionarnos el escarabajo voy a guardar en cuanto pueda uno fue un empleado el otro debe haber sido un consejero alguien más arriba en la cadena de todas parece que este empleado aceptó una donación de la contratación que acabó construyendo la escarabajo la pago para lanzar el trabajo en otras palabras la pago no sabemos si la escarabajo debido a una estructura o una falta de cuidado pero el resultado es el mismo de todas la manera el consejero estaba en el no no solo eso es muy fácil criticar a la gente pero si es bien una empresa con un delicioso soborno a ver quién es el guapo que dice que no un sobornete de vez en cuando nunca está de más yo con la primera parte me conformo ahora que esté obligando a la gente a trabajar arreglando flores y cosas así es un poco extraño si apenas se les puede pedir que vengan a las reuniones a la mitad de las veces a los diputados no sé cómo pero vale no Bueno, no importa lo que es la razón, la caja de cabello es finalmente abierta. Vamos a ir para la caja y discutir los específicos de la carta de llamada. Entonces, ¿qué hacemos con la carta de llamada? Tal vez no deberíamos ir con ella. Hombre, está haciendo trabajar a los funcionarios, o sea, que eso ya es ilegal para empezar. Solamente nos tiene que quedar una cosa clara en toda esta situación. El dinero no es el malo, lo demás me da igual. La culpa es de la sociedad, efectivamente. Pero no os metáis con la pasta. Nadie te ha dado a ver en este entierro. ¿A qué has venido? ¿Cuánto tiempo sin verte? Nadie te ha dado a ver en este entierro. ¿No es él el que nos dio esta misión? Empate triple. ¿Verdad? ¿A qué has venido? ¿Ha sido la opción menos hostil? Córtate el pelo. Córtate el pelo. ¿Qué es lo que nos dio? Bueno, pues. Tal vez me olvidaré de que te dejara de arrestarte. Bien, perdón. Ah, olvidaré. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Ahora entiendo la foto. Entonces, ¿cómo se lo hicieron Mariko Hyoro? Sí, eso explica tu pregunta sobre quién era el peor de todos. ¿Qué es tu opinión, Gramps? Puede que la alcaldía acepte sobornos, pero también hace que los trenes salgan a su hora, ¿verdad, Yuji? Pues ya está. No, no. A lo mejor en Japón sí. Pero no es la norma. O sea, ¿que deberían tener responsabilidad? Sí. ¿Que luego al final sean los que pagan el pato? No. ¿De verdad lo crees? O sea, como ya digo... Depende del sitio, supongo. Lo sabemos. Cálmate, Futaba. Tranquilízate, Futaba, que estamos los adultos hablando de sobornos. No, no. A ver, sí. No todo es blanco y negro, pero recordamos que el mal, tal y como sin ningún tipo de... De circunstancia vale que... Digamos... ¿Cómo explicarlo? Quiero decir que el mal puro también existe y ya nos hemos enfrentado a él, por si lo sabéis, y no absolutamente en ninguna manera en la que pueda redimirse. Entendemos ninguna circunstancia, ninguna situación de su pasado y cosas así hacen que se pueda redimir. Entendemos las cosas, vale que casi siempre hay circunstancias para todo, sin embargo... No debemos olvidar que hay gente que no tiene salvación posible y no debería volver nunca. Pero solo por si acaso, que quede claro, equipo, que se nos empezó a olvidar un poco en el Royal. ¿Y en qué creemos? No lo sabemos, pero lo hará en una manera que es verdad para nosotros. Ideales, ¿qué palabra es esa? No la entiendo. No la han usado todavía, ¿verdad? Así se habla. Vamos a recuperar todos los deseos. Haremos que se dé cuenta de la verdad. La verdad. Como que no hay un bien puro, es Tatanaka. La verdad. No tengo objeciones. Es decidido. Gracias. ¿Y cómo enviamos la carta de llamada? Quizá podríamos enviársela con algún curry a la oficina de mayor? ¿No podríamos ser un servicio de catering? Si nada, debería ser roto. La verdad es que es el sitio más evidente, pero vale. Muy buena idea. Eso haremos. Bien pensado, Fuka. Bien pensado. Esta vez está en un sitio público. Además, nos pilla de paso para comprar caramelos de bacalao. ¿Podemos hacerlo nosotros esta vez? ¿Eh? ¿Ok? Eso te pasa por ser el nuevo, así que a callar y córtate el pelo. Necesitamos tu ayuda. Eres nuestra única esperanza. Esta parte la puede hacer quien quiera. Puede que hasta el gato. Será mejor que aceptes. Vaya que sí. Y si puedes comprarme algo en la farmacia mientras vas, pues también mejor. ¿Sabes dónde encontrarnos? Despiértanos tú. El discurso de Hyodo es mañana por la mañana. Ahí es cuando verá el aviso. Solo tenemos una oportunidad. Estar preparados antes de que enviamos a Zenkichi. Pues... que compre más comida, vale. Ah, ya he comprado. Mierda. Os vendo, por lo menos. Pues ya está. Realmente no tenemos nada más que hacer, salvo que tengamos solicitudes nuevas. Claro, que espero que no. Que por cierto, te las suelen dar por aquí abajo y cuesta verlas. Eh... vamos para allá, señores. No he guardado. Nota mental guardar en cuanto pueda. Eso es, estoy más que listo. Haru, ¿te encargas tú de adaptar el aviso? Hombre, va con ella la situación, o sea que... Sí. Sí, quiero contarle a Mari cómo me siento. Descansar, que yo lo escribo. No hagas que sea muy evidente que eres tú. Parte de los ladrones fantasma, pero... ¿Sabes qué? Ya da igual, o sea... Aquí sabe todo el mundo lo que somos. Incluso la de... La del llavero en la oreja. Vaya ese gran día a darlo todo. Ah, puedo comprar. Ah. Buenas tardes, anime. Perdona las prisas, pero podemos quedar... Me gustaría hablar contigo. Si tienes tiempo me harías muy feliz, estaré esperando delante de la fuente. Eventos... No me dejan comprar, maldición. Pero... Voy. Sin embargo, creo que sí que puedo comprar... O sea, mirar tréboles. O sea, déjame mirar el trébol un momento. No, tréboles, maldición. Creo que los he gastado todos. He debido cortar el césped con los dientes. A base de coger tréboles. ¿Qué ocurre? No pasa nada. Estoy preocupado por ti. Eventos antes de ir a matar a la bruja. Estaba preocupado por ti. Gracias por estar aquí. Quisiera hablar contigo sobre Mari-san. Es extraño. No podía recordar a Mari-san hasta ahora. Incluso cuando la bruja dijo su nombre. No me ocurrió bastante quién era. Eso ha sido muy oportuno. Que se inventen alguien de tu pasado. Que seguramente en el Persona 5 no estaba ni medio pensada. Solamente para que tengas algún conflicto personal. Ha sido oportuno, de verdad. Pero en el momento en que me llamó Haru-chan. De repente. Me sentía que un césped se abrió en mi mente. Y mis memorias se siguen desplazando. Recuerdo todas estas cosas sobre mi adolescencia. Sobre Mari-san. ¿Cómo podía olvidar a alguien que me amaba tanto? Nos pasa a todos, princesa. Qué curioso. Que lo recordaras de repente, ¿vale? Que luego lo que me has dicho a lo mejor es un poco ya así más grave, más personal. Pero sí, ha sido curioso. Y tanto que los reprimiste porque te recuperaste súper mega rápido, ¿vale? Que el argumento lo pedía. Pero joder. No tuviste más remedio. Debió ser muy duro. No tuviste más remedio. Debió ser muy duro. Seguramente. No tuviste más remedio. Debió ser muy duro. No. Me siento que... ¡Suscríbete al canal! Tienes razón. Eres muy fuerte, Fuka. No seas tan dura contigo misma. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué empate? Voy a esperar un poquitín. Eres muy fuerte, Fuka. Y más baja de lo que recordaba. Claro, como sueles ir con el sombrero, eso parece que eres más alta. Despertaremos su corazón. Primero hay que descansar. No es el momento de descansar, protagonista. Sabes por dónde van los tiros. Siempre hay tiempo. Aprovechate que ahora mismo está con los sentimientos a flor de piel. Esta maldecirlo puede, pero tampoco es que hayamos hecho las mejores cosas a lo mejor en ese aspecto. Primero dormir, luego matar a la bruja. Se ha hecho muy tarde. Debería descansar para mañana. Maldición. Ya no hace falta ni que nos diga el gato. Lo tenemos interiorizado. Nos está controlando la mente, seguro. ¡Hey! ¡Oye, anime! No me arruines la escena, Jo. No tires la toalla. ¡Claro que sí! Ya somos dos. No solo. Nosotros solamente trabajamos por el interés. Y eso se aplica también a las relaciones con los compañeros. Como ya digo, solo por el interés. No aprendas demasiado por si acaso. No vaya a ser... Buen día, a todos. ¿Estamos listos para hacer Sapporo a paradise's purest snow? Entonces recuerden, en el día de la elección, por favor, voten. ¡Mariko Hyodo! ¿Qué es eso? ¿Una carta de llamada? De todas formas... Diremos lo que sea de Makoto y todo el rollo, pero el marico también. Yo creo que tiene que salir del traje ese con un abrelata, ¿no? A lo mejor por eso siempre lleva el mismo traje, porque duerme con el puesto, porque no se lo puede quitar. Por cierto, aún no habíamos visto la transformación de ésta, así que... De repente ha pasado de Cruella de Bill a la mala de la Sirenita. ¿Cómo se llamaba? ¿Úrsula? Sí, creo que sí. ¡Que comience la operación! ¡Manos a la obra! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! La sombra no se parece casi en nada a la dueña esta vez. Eh... Que comience la operación. ¿Qué más da? La parte buena... Otra música distinta, mola las dos músicas de invadir. Oye, tenemos un punto de guardado ahí, ¿verdad? Eh, mira, se ha regenerado el cofre, pero paso de cogerlo. Por aquí, perdón. A lo de siempre. Ya ni vemos cómo se rompe la jaula, ¿eh? Simplemente lo asumimos. Y que la cadena va a estar en el mejor sitio siempre. Mira, Joker, para la escala de esas cadenas no seré la primera ni la última vez. Pero antes la cuchara. Estamos todos listos, si, no, tal vez... yo creo que sí. ¡Vámonos! Disculpen con el vuelo, estamos aquí dentro de tirar la misma y.. ¡¿Ahora?! ¡La discונה, UNIQUEL! ¡H-h-h-h-h...? ¿Por qué te lames la verruga? A ver, esta vez es la mala de la gula, pero porque lo asimilan con la avaricia de querer ganar las elecciones, pero supuestamente su intención no es ganar las elecciones por egoísmo, sino... no entiendo esta transformación. No entiendo esta transformación, no entiendo esta transformación, este no es el camino. ¿Eres feliz viviendo en una mentira o libera los deseos que robaste? No es que seas feliz, ¿cómo puedes estar cómoda sentada en un trono de hielo? ¿No se te congela el culo? ¿Eres feliz viviendo en una mentira? A ver, es que a veces se confunde libertad con libertinaje, Fuka. Hace falta un poco de mano de hierro de vez en cuando... en cuanto nos da un poco de manga ancha. La liamos parda a la ciudadanía, si es que somos así. Y sobre todo a la clase política. ¿Por qué otra vez con eso? Si los no te uso en la pelea. ¡Fantástico! Pero la pregunta más importante de todo esto, si utilizas cuchillo y tenedor para cortar la carne, ¿por qué la coges después con los palillos? ¡Maravilloso! ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Es un monstruo de hielo, es la emperatriz de la nieve, y sin embargo no es débil al fuego. ¿Cómo es posible? Pero vale. Pues nada, a base de Eiga y Psyo de nuevo. No, no te alejes. Es una auténtica belleza, ouch. No hagas cosas. De todas formas, no os preocupéis que a este jefe sí que le vamos a ver hacer algún ataque, no como a otros. Aunque tendré que tomarme muchos caramelos de bacalao. Es el sapo que crea bar con magia, puede ser. Los Simpsons predijeron al jefe este. Necesito magia ya, Joker te toca. También tengo personas psicoquinéticas, seguramente. A lo mejor tendría que haber cogido a Legión todo este tiempo. ¡Dale un besico, que ella también tiene la boca muy grande! Estáis hechos el uno para el otro. ¡Oh, oh, no! Esto es malo. ¡Corre! 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 ¡Au! Básicamente he metido la mecánica de la ventisca en el jefe, y es imparable. Que no me parece realmente mal, la verdad, porque que el jefe pueda hacer cosas y no se quede empanao, es una buena cosa. Y ahora es cuando utilizo al resto de personajes o empiezo a tomarme caramelos. Pues empecemos a tomarnos caramelos. No sé de dónde hemos cogido este caramelo, pero también para adentro. ¡Las piñas hay que guardarlas! ¡Las piñas me las guardaré para el jefe final! Tienen que quedarse ahí. ¿Dónde están mis caramelos? Aquí. ¡Bacalao! Y tú también, Fuka. A lo mejor he gastado más de los estrictamente necesarios. Menos mal, tenía una mesa en medio que impedía mi huida. No toques. De hecho, ha sido una mala idea traer a Anne a esta partida, porque ella es débil. Anne es débil al hielo, pero ella... el jefe no es débil al fuego. De todas formas, los jefes van a perder bastante el interés con lo de... con la forma que tenemos de derrotarles, pero... ¿por qué no? ¡Hace el ataque, por dios! ¡Manos mal! ¡Hace el ataque, por dios! ¡Manos mal! Ahora, hay un ataque que el jefe este suele hacer, pero no veo que lo haga. ¿Lo mataremos antes de que lo haga? Ouch. Puede. No será verdad, ¿verdad? Hay un ataque que hace este jefe que es súper pesado, incluido el de la nieve. El ataque de la nieve suele ser súper pesado. Pero creo que no le va a dar tiempo hacerlo. Oh, dios mío, definitivamente no le va a dar tiempo a hacerlo. Lo de la boca gigante no es de adorno, puede comerse a los aliados. Y no lo ha hecho ni una vez. Que tienes que liberarle a base de pegarle muchas hostias o tirarle el candelabro a la cabeza. Pero ni lo hemos llegado a ver. De hecho, si se come al último aliado que queda vivo, pierdes. Que me ocurrió una vez. Espera. No todavía. ¡Qué triste! No me voy a dejar de terminar de esta manera. Necesito eliminar todas las injusticias de Socorro. Por favor, pará. ¿Has hecho suficiente? ¿Qué? Tú eres una persona gentil, Mari-san. Y sé que has intentado citar todo esto solo. El miembro de trabajo que tomó bribes. El consejo que te trató de hacer. Las peleas contra los jefes de esta forma se vuelven completamente estupidas y ridículas. Pero es que... Es la forma más eficiente de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Si además el juego te da ingredientes y te da objetos para recuperarte el PE a casco o porro. Es un poco triste, ojalá. Por una parte, los enemigos reaccionaran más a tus ataques y le pudieras cortar ataques simplemente atacando normalmente. Y por otra parte, que haya ciertos ataques que sí que no haya forma de parar de ninguna manera. Como lo de comerse a la gente, que tengas que esquivarlo y verlo venir. Porque si no, se resume en magia, 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 ya está. Incluso la chica que murió en el accidente. Cada de estas cosas te arruinó. Y para crear una ciudad en la que no se puede reaccionar, tomaste la acción como viste. ¿Estoy correcto? Como hombre, sé muy bien que la muerte de la chica es definitivamente mi culpa. Pero mi staff me detró. Todos por su desgracia insatiable. Pensaba que podía dejar esa posicionada detrás. Desafortunadamente, no fue tan simple como eso. Si hubiera ido, solo sería reemplazada por mi desgracia. Por eso nunca paso ahora. En este mundo, es either eat or be eaten. Y con circunstancias tan crueles, decidí ser la persona que haría la comida. Esa es la excusa por la que te han puesto este diseño al jefe, a la sombra, porque aún así lo veo un poco... pillado por los pelos, pero vale. Oye, sí, todo eso está muy bien, pero... Ya conoces el dicho... El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, o sea que puede ser las mejores intenciones del mundo, pero... Estás burlando de la democracia muy fuerte, como si fuera algo que nos tomáramos en serio en algún momento, pero... La chica inocente ha perdido su vida, pero yo no puedo hacer nada para evitar los malos que aún no se acuerdan. No es demasiado tarde para decirlo bien. Primero, debes decirle a las personas todo lo que sucedió, luego puedes obtener un principio fresco, pero esta vez, con la fuerza propia. Eso sería... imposible. No. 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 A lo mejor pensarías que sería imposible volver a ser alcaldesa después del escándalo este... que se haya montado después de que te cambies... el... después de que te cambiemos el corazón y todo eso, pero no te preocupes, seguramente el partido se dedicará a enterrar los trapos sucios, así que... puedes volver a presentarte. Even if you told the people the truth about the incident, there are those who would still see the good in you. Don't let your position ruin you. Think back to what you stood for. She's right, mayor, you can't give up. If you tell everyone your side of things, they'll listen. Lo mismo que no me creía que la jugadora de ajedrez del juego anterior, del juego original, iba después del escándalo, iba a volver poder participar en campeonatos, que tú te puedas volver a presentarse, eso sí que me lo creo. Que no quiero decir que todos los políticos sean corruptos, también los hay que no llegan lejos en política. Sí, estás correcto. Gracias, Harutchan. Lo que he hecho fue mal. He llevado a mis empleados a la caja, y usé un poder extraño para manipular los votos. Estuve tan dirigida por mi agenda personal, perdí la vista de lo que me sentí originalmente, y por lo que fui como mayor en primer lugar. Que de todas formas sigo sin ver mucho el problema. Si tienes que utilizar un poco de mano dura con los de tu partido, úsala, que no pasa nada. Que si... Se sienten muy afectados, y se cansan mucho por tener que mantener las flores, imagínate si tuvieran que ir a coger uva. Harutchan, te has crecido tanto mucho. Tu padre debe estar tan feliz en el cielo. Mari-san. ¿Feliz? ¿Qué? Dentro de las cosas malas que podía haber hecho la política, no ha sido para tanto. Lo has hecho genial. Ha molado un montón. Aunque lo del jefe ha sido un poco patético, pero bien hecho. Aunque así podrían ser todos los jefes, que no nos ataquen nunca jamás. Esto podría ser un poco spoiler, pero esta técnica de hacer el punto débil y solamente el punto débil una y otra vez, y comer comida para seguir haciendo el punto débil, funciona siempre. Incluido el jefe final. Así que... Guay... Y eso sí que es un poco triste. Eh... Ha molado un montón o bien hecho. ¿Por qué no? Ha sido breve e indoloro. Ha estado bien. Tarde. Y no nos han comido a nadie. A ver si adivino. No. No. Si. Es una estrada en Hokkaido. ¿Qué? Sabía que finalmente vamos a traer de aca de aca. ¿Tienes que decidimos eso? Es bueno. ¿Por qué lo hicimos así cuando está tan muy apalado? Pero si piensas eso, ¿está Gengis Khan también como? ¡No. No debería ser Barbecue? Bueno, el cocinar Gengis Khan requiere un utensil llamado Gengis Khan Pot. Y no puedes Barbecue en una pot. Entonces sí, es un estofado Sigo pensando que es una barbacoa ¿Y qué me decís de sukiyaki? No sé lo que es ni el jinguskan ese ¿Cómo voy a saber lo que es si barbacoa o estofado? ¿Por qué tenemos que hablar tanto de comidas típicas que definitivamente no conozco? ¿Y por qué no un ramen como siempre quiere Ryuji? Es más fácil Más sin sabor o la verdad tampoco es que ¿Qué me decís de cualquier otra cosa? Tienes una sonrisa preciosa, digo princesa Digo, sonrisa Digo, me alegra verte con Terta Tienes una sonrisa princesa Por favor Podemos no espiar Por si acaso No digo que vaya a traicionar a nadie No hablemos de cuernos Por si acaso no vigiléis mucho lo que hago Siento un fuerte vínculo con mis amigos Pero no me vigiléis Pero esto es bueno Esto es bastante bueno Es munición extra Que en otro caso A lo mejor no es tan bueno Pero Como te recargan la munición tras cada combate Hay veces que puedes entrar a un combate Ponerte a disparar como un loco Y el combate se termina Lo cual es bueno Más munición es bueno Aparte, más disparos cargados con Joker Es buena rotura de armadura Y no ha subido Eso es un trébol de cuatro hojas Esperando pa' subir ¿Te has enterado que la alcaldesa ha usado de sus subordinados? ¿No os parece raro que sea tan popular? ¿Por qué apoyaba a Hyodo? Si se peina como una loca Qué casualidad Bueno, como siempre Menos mal que las cárceles no son como los palacios Si no tendríamos que esperar un mes A que tenga alguna reacción Especialmente Hay algo que he estado deseando compartir con todos Como de hoy Voy a resignar de la oficina No intento buscar reelección Durante mi tiempo como mayor He betrayado toda tu confianza Puedes pensar de mí como mayor Que ha ganado tu confianza Pero en verdad Hay mucho que me desespero Especialmente el peinado La escultura de snow que colapsó Estaba construida por una compañía inscrupulosa Que abrigó a una de mis staff A pesar de mi responsabilidad No me desespero de ver los detalles Y fui adelante con la construcción Como resultado La escultura terminó colapsando Y una señora preciosa vida Estaba perdida Fue perdida Fue perdida Fue perdida Todo el mundo Todo el mundo Para proteger a mí Y lo cubrió Y la cubrió Permanecer más Descubrimos Soy de los culpables Esa chica Ella murió Por mí Como tal Haberle a la policía de reenvestigar Y ofrecer mi asistencia Y de nuevo Voy a salir de la elección Y perfeitar mi posición Como yo Esto no es un problema porque solo tenías un rival político que hayamos visto en el cartel ese, automáticamente no va, o vas a presentar a alguien del partido en tu lugar o automáticamente gana el rival. No, 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 no. Y tanto. Ha sido cosa nuestra. Problema resuelto. Ding dong, murió la bruja. ¿Qué bruja murió? ¡La bruja mala! Ahora sí que sí, aunque sigue viva, pero todo se puede arreglar. Ha sido cosa nuestra, ya lo sabe. Sí, todos hicieron un trabajo muy grande. No te agradezco mucho. Están planeando traer a Kyodo en como una noticia clave sobre el accidente. Sabía que querías analizar su teléfono, también. Así que he sacado algunas de las ruedas, y ahora soy su personal, al menos así como la estación. Si quieres, puedo abrir un poco tiempo para hablar con ella. Justo me diga donde quieres encontrar. No te agradezco. No te agradezco. No te agradezco. No te agradezco. Mayor, quería proteger esta ciudad y a todos en ella como si fueran mi propia familia. Recuerdo esa sensación. Gracias a ti, finalmente he podido confrontarme a mí mismo. Y me dijeron que estaba haciendo un maldito servicio a esa chica. Yo había perdido la vista de la realidad y comenzó a actuar en el mismo derecho. Nada que hice fue por su nombre. Pero Mari-san, te hiciste lo mejor que pudiste. No, es la verdad. Si no me dijeron mi error, seguramente continuaría a hurtar incluso más personas. Pero eso no es lo que Kaho-chan quería. Así que déjame decirte, gracias, Haru-chan. Gracias por salvar esta ciudad, por salvar mi familia. Mari-san! ¿Qué tal? Tu padre reciente pasión debe causar tanto tuve que 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 tuve. Juste me preguntar. Me digo esto porque eres una parte de mi familia, también. Gracias mucho, Mari-san. Oh, Haru-chan. I'm happy for you, Haru. Hmm. I suppose I must get going. Though I am concerned about the state of affairs I've left our city and I'll leave it up to my successor. An arrogant wretch like me has no place being the mayor. Does that mean you won't be involved in politics anymore? Yes. I'm too ashamed to show my face in public. And at my age there are plenty of younger folks who can... Mayor. You're... I saw the news. So you're resigning. And you're leaving politics for good? That's right. I've promised to step down and never... You can't be serious. Resigning won't bring her back. In fact, it won't change a thing with the cow. Nothing can change what happened to my daughter. Hey, uh... Shouldn't we get in there? ¿Hay alguna forma en la que podamos intervenir y no la caguemos más? Hold that thought a moment. So you can't. You can't just run away. You need to start over. And become our mayor again. What? When I was weeping with rage and grief, you stood there and cried with me. Instead of running away, you were there when I needed someone the most. I know your character more than anyone. Ma'am. Thank you. For sharing your heart with me. Then I promise... To both you and your daughter. I will stand back up and become your mayor again. Marissa. isto es casi... Como... Todos... Los líderes de las cárceles... El final, pese a... Lo involucrados que estén miembros del equipo o no. El resultado es el mismo, eh. Es como el capítulo este de Futurama. La clave de una serie de esta de televisión es que todo se quede al final como estaba al principio. Todos consiguen la resolución de volver a hacer lo que estaban haciendo antes de que todo esto ocurriera. Empezar de nuevo y volver a hacer lo mismo. O sea que no cambie nada. No está mal. Bastante bien interpretado y eso, es alegría. Esto es la felicidad. A ver... Es agridulce. Pero a lo mejor es un sentimiento muy complicado para el robot. Esto es la felicidad. No, por si acaso no vayas matando a los progenitores de la gente. Va, da igual, seguro que llegas a conclusión por su cuenta. Es alegría. Mira qué fiesta. Ya, es la opción que exactamente no he elegido. Pero vale. Así que la felicidad es tener... Matar a los hijos de la gente y tener momentos luego muy produtos con los padres. ¡Hala! Que comience la operación de enviar Terminators al pasado para matar a los hijos de la gente. Eh, ¿por qué no? Ya, siento que le estáis quitando demasiado peso a la situación. Pero bien jugado, bella ladrona. Esto no lo va a arreglar. Eh... Estabas más mona que guay. ¿Qué clase de opciones son estas? Nunca hay momentos malos para tirarle los trastos a la gente del equipo. Todo momento es bueno. Buen nivel. Por cierto, cada vez van dando más puntos, lo cual también es bueno. Bueno, hemos resuelto el problema en Sapporo. ¿Qué será lo siguiente? Lo siguiente es lo de siempre, gato. Buscar tréboles de cuatro hojas. No haremos avances significativos hasta que vuelva Zenkichi. Aprovechemos la espera para visitar la ciudad, aunque ya es un poco tarde. El supermercado, por lo menos lo he visitado mucho, y la farmacia. A esta hora recomiendo la noria de Suzusinos, sí. Sofía, tenemos un historial con las norias. Eh... A lo mejor, aléjate. No es buena idea recomendarnos norias. ¡Oh, buena idea! Deberías invitar a alguien más. Ok, ahora sí que tengo que guardar, que al final no guardé. Pero el juego me está diciendo... Y aquí están todas nuestras opciones. Supongo que puedo invitar a Ryuji y a Yusuke también, pero... Vamos a suponer que no. Futaba, An, Fuka o Makoto. Esto es... ¡Eventos! Y tenemos que elegir a alguien más para montar en la noria, y no se nos puede dejar solos en la noria. Primero los tréboles, mientras decidís. ¿A quién follís que interrogación? En la noria. ¡No, mis tréboles! No hay tréboles nocturnos. ¿A quién llevamos? ¿Puedo hablar con los tíos? A ver qué dicen. Solamente por curiosidad. Ni siquiera puedo hablar con ambos. Solamente con Ryuji. ¿O una opción siquiera? ¿Eh? ¿Ha vuelto el abuelo? Me agradaría visitar la ciudad mientras tanto. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres subir a la noria con los chicos? ¿Subo con todos a la vez? Demasiado. No. Un campo nabos. Lo siento. Fuka, Futaba, Fuka. El gato. El gato se va a quedar en tierra. Vamos. Eso espero. ¿Puede que Fuka? Makoto o An no. Hay que elegir una o la otra. Va a ser Fuka. Va a ser Fuka. Así terminamos, redondeamos el momento. Como ya digo, está vulnerable emocionalmente y todo eso. Somos unos aprovechados de mierda. Vaya que sí. He oído que el interrogatorio de Mari tardará un rato. ¿Quieres subir a la noria con Haru? Ya lo creo. Y... Define subir. Una noria, claro. Me encantaría. Vaya, mira que vistas. Se me hace un poco raro esto de estar en una noria en medio de la ciudad. ¿Puntos suspensivos? Princesa. Ahora. Pregunta de examen. ¿Cuál número era siquiera? Bueno, número... ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? Bueno. Gracias por todo. Hasta por ayudar a Mari, anime. Con lo importante que es para mí, tenía que agradecértelo. Ya se te ocurrirá algo. No sé si lo hicimos contigo en la noria, pero siempre hay una primera vez. Pues invítame a un buen café. La cuesta le viene ahora. La cuesta arriba le viene ahora. No, gracias a ti, Haru. Y cuando digo Haru, quiero decir Fuka. Y cuando digo Fuka, quiero decir princesa. Y decisiones. La cuesta arriba le viene ahora. Sí, pero yo confío en ella. Oye, ¿sabías que... Las cabinas de zanaria son todas rojas? Menos una, que es amarilla. A lo mejor no es la primera cosa que se me ocurre cuando subimos a la noria con alguien, pero qué interesante. Cuentan que si te subes en ella encontrarás el amor verdadero. ¿No te parece romántico? Esta parece amarilla, ¿verdad? Punto suspensivo. Sí, hemos encontrado el amor verdadero muchas veces, además. Y sin salir del barrio. ¿De qué color es la nuestra? Creo que roja. Creo que amarilla. No me he fijado. Por dentro es amarilla, pero no sé por fuera. Y si no, mentimos. Y total, hemos venido a lo que hemos venido. Ah. Alguna gente dice que roja. Curioso. Vamos a decirle que no. Básicamente. Creo que roja. Lamento decírtelo. No es que esperaba que los rumores fueran ciertos. Hemos decidido subirnos con ella y no le hemos dicho la opción técnicamente romántica. ¿Por qué? Da igual. Pero claro, como me has invitado, pues... A la próxima nos fijamos. Otro día volvemos. No, porque tendremos que cambiar de ciudad, pero... Vaya mierda de conversación. La verdad es que esperaba algo más... No sé. Hemos guardado partida, sí, pero... Jodéis, porque son vuestras decisiones. Otro día volvemos. Total, tenemos... Historial con las norias. ¿Eh? ¿En serio? Ya lo creo. Es una noria nueva. Es un nuevo mundo. De posibilidades. Pues tenemos una cita. Algún día volveremos. Ya hemos de ganas de volver. Bueno, lo hemos medio arreglado, pero aún así. No todo lo que me hubiera gustado. Disfrutamos juntos de las vistas nocturnas de Sapporo. Oh, perdón. All she explained is that she could control whoever added to as a friend on Emma. Volvemos a la casilla de salida. Qué pena. ¿Y su móvil? Pero sí, exactamente el mismo caso que con los otros dos. Tanto es así que su palacio era exactamente a la misma estructura. Como siempre. Como siempre. Se me olvida poner el chat a veces ahora. Bueno, dame el móvil. Que aunque no descubramos nada de Emma, a lo mejor podemos comprar cosas con el saldo que tenga. No te preocupes. Tengo conmigo. Aquí. Ahora eso es lo que quiero ver. Después de revisar los factos, lo he confirmado. Cada de estos casos de la misma situación, creo que todos se convirtieron de un maestro. Oh? Estoy curioso por qué crees que lo crees. Hiodo, Natsume, Alice. All three were changing people's hearts to do bad things. But deep down, none of them were truly evil. Hombre, malvados. Tú le viste las gafas al segundo, ¿verdad? Normal, normal no era. At the very least. They're not the same as the rulers who distorted reality for their own sake. And ended up spawning palaces. I've been considering that as well. Before Natsume lost sight of his riding, he was diligently working towards his dreams. Hombre, ya, pero la gente que es mala normalmente no es mala siempre. También hay algún momento en el que pierde su camino y dicen, pues voy a ser un cabrón. Malice, too. She was doing her very best to be a ray of light and hope for other people. Mari-san was also striving for the betterment of everyone in Sapporo. Right. They're different from criminal scum like Kamoshida and Matarame, who acted only for their own benefit. Okay, but how does a handful of not-so-evil monarchs prove there's a mastermind behind all this? The fact that jails are fundamentally different from palaces provides us a big clue. For starters, jails don't have any treasures for the taking. All we found are people's stolen desires. That means monarchs don't have twisted enough wills to reshape reality and form treasures. Which would mean that jails aren't created by the monarchs themselves. Someone else must be doing the creating. Our final clue is the locks on all those birdcages. In order to get to the monarch, we've always had to unlock a door that denies us passage. I had thought this was just a security measure designed to protect the monarch and the desires held within. But if that were the case, why would traumatic memories the monarch would rather erase be the key to unlocking it? Even that these are cognitive worlds, maybe it means monarchs think their trauma will protect them. I find that rather odd. If anything, I would think it's the other way around. Oh, yes. What if it is the other way around? Why might a door like that exist? Tengo que de verdad contestar yo a esta pregunta. ¿No lo habéis dejado extremadamente claro y evidente para confinar al monarca? ¿Para mantener alejado al monarca o para que el monarca se sienta seguro? ¿Para mantener al monarca adentro? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cómo es posible! ¡Qué giro del guión! Tampoco es una cosa que se haya visto nunca. ¿Cómo te sorprendes? ¿No lo has visto venir? Yo pensé que los monarcas eran los que en charge. Pienso que. ¿Qué hubiera sucedido si un monarca intentara dejar su caja? ¿Se tocan la puerta y escuchan las voces de su trauma? Exactamente. ¿Se recuerdan lo que les hizo tan barcos en el primer lugar? Y se quedan con sus armas como monarca. Y así, el ciclo continúa sin romper. Los monarcas realmente son perros en un caja. Sí, el simbolismo de la jaula de pájaros no era suficientemente potente. ¿Ya te lo explica el gato? ¿No? ¿Sí? Ivor es el mismo perro que nos aguante al que estamos asombrados. Bueno, pues este observador y nuestro maestro puede ser uno y el mismo. ¿Una decisión? Nuestra principal amiga es Mediz, la compañía en charge de Emma. Ya que no puede entrar a la juventud sin Emma, no puedo escribirlo como una sola coincidencia. Mediz, ¿no? Es que malo que no podemos simplemente asundar susidentes. ¿Y decir que los policías actualmente no pueden hacer eso? Por supuesto que no. Crímenes en contra de la moda, has visto el bigotillo del líder, ¿no? Sí que pueden. No es así como funciona. ¿Por qué a Okinawa? ¿Qué tiene eso de importante? ¿Cómo que por qué a Okinawa? ¿Y qué tiene de importante? Date cuenta, protagonista. Ya hemos tenido la escena de los baños termales. ¿Cuál es la escena que toca después si tenemos que poner anime polleces? ¡Efectivamente, la playa Copón! ¿Qué tiene eso de importante? Sí, exactamente. ¿Por qué fue la primera cosa que salió en mi cabeza? Así que he cogido algo más. Y he encontrado que en la costa de Okinawa, en la isla de Kokojima, Madis aparentemente tiene un labo de investigación. Sinceramente, su existencia es desconocida al público. Cuando me llamé para pedirle a los recursos, nada se ha ocurrido. Básicamente, están ejecutando un labo de investigación secreto. ¡Qué malo es eso! Así que, si Emma hubiera sido alterada en cualquier modo, pensaba que debía haber sido hecho en esa isla. Bueno chicos, ¿no era una fuente de información súper excelente? Lo siento, deja de prestar información desde que has dicho playa. ¡Nos has salvado! ¡Bien hecho! Sí, sigue así. ¿Qué excusa para irnos a la playa con el dinero de los contribuyentes? ¡Me apunto! Sí, sigue así. Y no le toques a las cosas de tocar, por si acaso. Le he encontrado el gustillo a esto de investigar. ¿No eras investigadora en no sé qué universidad? Eh, que tenemos que irnos a la playa y desnudarnos. Bueno, ponernos el bañador, pero desnudarnos. Espera, repite lo de las piñas. Soba de Okinawa, caña de azúcar. Se refiere a rollo detective, ya da igual. ¿Tienen caña de azúcar? No lo tengo ni idea, pero supongamos que sí. Eso no es lo que esperaba. Chicos, ¿puedes borrarlo? Si es una asignatura de un asignatura, podríamos siempre decir que estamos haciendo un survey de campo. Así que podríamos asegurar su cooperación. Puede incluso encontrar evidencia propera que podría ser usada en la playa. Puede ser bien valiente, pero Kukujima es un poco lejos de la provincia de Okinawa. Entonces, supongo que tenemos que ir a la playa. Espera, ¿qué es nuestro precioso móvil? Nosotros estamos tomando todo este camino. ¿Eso es nuestro nombre en esta cosa? Además, dijiste que sería peligroso usar transporte público. Incluso así, ¿no sería demasiado complicado intentar llegar a Okinawa por auto? Sobre todo porque es una isla. Oh, dame un segundo. Y está en la otra punta de Japón. Tal cual. Sí. Sí. Claro que estoy consciente. Pero también tengo trabajo que hacer, ¿sabes? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Por qué me mentiría? Estoy siendo honesto. Te juro. Claro que me recuerdo. La cosa es que estoy un poco... Bueno... Oh. La parte buena es que mira, Yusuke es feliz. ¿Por qué Kioto? ¿De qué va esto? No. No. Y sí, le ha llamado a la caravana Federmovil ahora por los Federrangers, que se ha puesto la imagen esa que tenía en su habitación. Se ha decorado la parte de arriba de la caravana ya futaba con un millón de libros que no le va a dar tiempo jamás a leer en el trayecto del viaje, pero... ¿Eh? ¿Por qué Kioto? Solamente es porque lo mencionó Yusuke y quiere ir a ver museos o no sé qué. Sí. No te lo crees ni tú. Justo después de la llamada misteriosa. Pero eso es todavía bastante distancia. Incluso a Kioto. No te preocupes. Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¿Estás contando? Espera. ¿No me crees que Nijima ha estado haciendo todo lo haré? Okumura. Pensaba que ya tenías tu licencia. Lo tengo. Es solo... No tengo mucha experiencia detrás de la rueda. Además, la haré de Haru no es exactamente... No. Bueno. En cualquier caso, nos vamos a ir de inmediato. Si nos vamos de aquí, necesitas ir a la Hoku Riku Expressway. El tiempo de viajar estimado será... ...con... ...21 horas. ¿Vale? ¡Au! Kioto está de todas formas pasando Tokio. O sea, estamos... Ahora sí que estamos volviendo hacia atrás. Hemos ido hacia... Ligeramente hacia el este y al norte. Para ir a... Perdón. Hacia... Sí, hacia el este. Hacia el este y hacia el norte. Para ir a Sendai. Más hacia el norte todavía. Y un poquito también hacia el este. Para venir a Sapporo. Y ahora tenemos que desandar todo el camino. Volver a Tokio. Pasar Tokio. E ir un poco hacia el oeste. Que es donde está Kioto. O sea... Muy largo. Pero 21 horas. De todas formas, me parece súper exagerado, ¿no? ¿Cuánta distancia hay? Ahí está Inari, revelando sus colores reales. Cuando quieras. ¡Precaución, amigo conductor! ¡Pisa a fondo! Bueno, claro. ¿Cuánto? ¿Cómo de rápido puede ir la caravana esta? Esa va a ser parte de la ecuación, supongo. ¿Pero aún así 21 horas? Me parece exagerado. Ni siquiera llega a ser Japón de punta a punta. Kioto está un poquito más o menos por la mitad. Eh... ¡Pisa a fondo! ¡Pisa a fondo! Y por eso estoy aquí fuera, gato. ¡Saldremos a tu señal! No dejes ningún cabo suelto. Comprar... Espérate. Ahora sí que es el momento del trébol de cuatro hojas, ¿verdad? Tengo que comprar esa ventaja de munición. Y hay gente que quiere hablar. Puede que me den cosas. Hablemos y terminaremos ya. Por hoy bastantes. Y... Mañana... Los vamos... A la playa. Por supuesto hacer... Las típicas escenas anime pollezcas obligatorias. Me llevo des a por unos recuerdos maravillosos. Sin embargo... Creo que el viaje en la noria podría haber sido mejor. Ay... Automático. Eso me recuerda que compré esto en la tienda y quería daros lo guay. Cosas gratis. Si alguna vez me caigo... Ahí empiezo yo la otra vez, quiero que me lo enseñéis. Me recordará todo lo que pasó aquí y la gente... Y que la gente puede volver a levantarse, pase lo que pase. Amuleto de salvia. Puede que sea un buen objeto, pero no sé qué hace. Tú misma, Fuca. Amuleto de salvia. Eh, amnesia. Vaya tontería. Nada, déjalo. Anular amnesia. Tiene sentido. No lo había pillado. Por recuerdos reprimidos y eso. Muchas gracias por todo. Espero que podamos volver algún día. No solo podemos dar al robot que tiene amnesia, porque por supuesto que tiene amnesia. Ya que estamos... Eh, anime, mira esto. Los dos son increíbles. Una estatua de madera de un oso. Los ojos, la cara, no parece que se está... No parece que se está moviendo de verdad. Inari tendría mucho que decir. La he visto y tenía que ser mía. Al parecer la estallan con madera local, es bastante maciza. Me van más las figuras de PVC, así que nunca me han interesado este tipo de cosas. Pero tengo buen gusto, hazme el favor de ponerlo en escondite, ¿vale? Oye, todo lo que sea gratis. Creo que he encontrado a mi nueva favorita. ¿Tu nueva qué favorita? Y todo gracias al viaje... Afición o... Lo que sea. Desde luego no me esperaba que la rueda de prensa acabara así. Tan dura fui con la alcaldesa... A lo mejor debería presentarme a las elecciones aquí... Vale. ¡Bien! Un último trébol pa'l camino. Quien dice uno dice dos, porque tengo que volver también, o sea que... Ah, maldición, los he acabado ya por fin. Hemos... Acabado con todos los tréboles del universo. De cuatro hojas, quiero decir. Porque vamos... Decidme cosas. Toca despedirse de Sapor, es una lástima que no podamos quedarnos un poco más. Solo tenemos un mes de viaje y así que tenemos que darnos prisa. Qué pena, no ha aparecido nada, esperaba ver uno. ¿A qué te refieres con aparecido? Futaba me dijo que se habían visto fantasmas en su susino. Pues podemos dejar la conversación para más adelante, porque esta es la única cosa de tu personalidad, da igual. Que han decidido insistir tanto en ella. A Futaba le gustan mucho las leyendas urbanas, pero solo son rumores, ¿verdad? Eh, perdón anime, Makoto y yo estuvimos aquí antes. Y la comida estaba riquísima, nos lo pasamos muy bien. También tenía muchas calorías, quizá deberíamos ponernos las pilas y quemarlas, ha sido el último palacio, creo que va bien. El postre seguramente tenía unas 500, eso es una hora corriendo más o menos. Una hora es peor de lo que pensaba. Y si en vez de eso exploramos la cárcel, es gratis. Y que yo sepa, no tenemos más solicitudes, ¿verdad? Nada de eso, aquí no se farmea si no hay solicitudes. Que bastante nos piden hacer ya. Lo que sí queremos son más caramelos de bacalao. Vaya que sí, hablando de vaya que sí, Ryuji. El abuelo va a conducir toda la noche, deberíamos pillarle algo para que aguante despierto. ¿Qué tal eso? No pegarás ojos ni queriendo. Orochi imparable de 50 mililitros. Por cierto. Orochi. Creo que no está en la lista de personas, ¿sabéis? Creo que Orochi no aparece. Qué raro, siempre es una de las personas que suele aparecer. En tolos persona y demás. De esa mierda parece peligrosa. La verdad es que no quiero entrar aquí, a ver si podemos pedir algo por internet. Bien pensado, también tienen ofertas ahí que debo comprar. Pero sobre todo, asaltar el supermercado una última vez. Vale. ¿Quién queda por hablar? ¿Eso es todo? He hablado... No te teletransportes. Quería ir a la otra tienda que también quedan ingredientes. Si he hablado con todo el mundo, ya está. Pero jugaría que me falta alguien. No he hablado con Fuca, ¿verdad? ¿O sí? Eh, da igual. Un último trébol. Y... lo dejamos por ahí. Mañana vamos al sitio nuevo. Ah, sí, he hablado con ella. Bueno, pues nada. Pues nada, se acabó por hoy. Eh... mañana más. Mañana sí que hay live stream, seguro. Así que... eso. Eh... voy... a coger el trébol. Darme un segundito. Siempre que coger tréboles que ahora ya... que yo sepa en el siguiente destino... Okinawa... Creo que no hay más formas de coger cosas para que te den experiencia gratis. O puede que sí. Hmm... No estoy seguro. Vaya por dios. Al final me voy sin tréboles. Apenas tenemos 300. Son demasiado pocos. Se acabó. Voy a guardar aquí. Eh... tal cual. Y sobreescribir la partida... donde aún podemos elegir... quien nos acompaña a la noria. Para hacerlo oficial. Esto es lo que elegisteis. Estas son las opciones que elegisteis. A lo mejor... Había alguna opción más follisque. Como haberle dicho lo de... que era amarillo o no sé qué. Esto. Pero bueno. Eh... Y a lo mejor cambiaba algo la escena. Tendremos... Si queréis verlo lo jugáis vosotros. Y ya está. Nos vemos... Mañana. Se acabó. Adiós, 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 adiós. Adiós. ¿Por qué estoy despidiendo me ante la cámara que no está? Porque hoy no ha habido cámara. Porque no quiere reconocerla la capturadora. Da igual. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta luego, adiós. A ver si puedo arreglar la capturadora. Adiós.